En los últimos tres años, la sanidad de Castilla y León ha conseguido reducir en más de 11.000 pacientes las listas de espera quirúrgica. Los días de demora para estas intervenciones también han disminuido de 85 a 63. Nos situamos en 22.046 pacientes, el menor número de pacientes desde hace casi ocho años. Desde el punto de vista del tiempo de espera medio, la demora media, a 31 de marzo era de 63 días, 10 días menos que hace un año. Una reducción, por lo tanto, del 13,6% en el tiempo medio de espera de los pacientes. Algunos hospitales de la comunidad, como el Abulense, el Hospital del Bierzo y el Clínico de Valladolid, han conseguido reducir en más del 50% su espera quirúrgica. Hoy esos datos nos permiten afirmar que nuestra comunidad autónoma es una de las que presentan mejores datos de espera quirúrgica del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Y es que mientras en el conjunto de España el porcentaje de pacientes que deben esperar seis meses para ser operados es del 12,2%, en Castilla y León es del 5,2%, es decir, un 57% menos.